bienvenidos al canal del conspira loco en medio en medio de la locura de estos ataques aéreos de eeuu contra irak en el norte de este país en la localidad de duhock los residentes están reportando que vieron este objeto que aparece acá y nadie sabe bien qué es este objeto se parece mucho a uno que los infantes de marina ya reportaron en el año 2008 cuando eeuu estaba haciendo operaciones en ese país no sé muy bien qué relación tendrá esto con el ataque pero es realmente extraño y habrá que ver este más adelante que puede llegar a ser gracias por ver este vídeo y por compartirlo